Este galapaguito no tiene mares No tiene mares, sí, no tiene mares No, no tiene mares Lo parió una gitana, lo echó a la calle Lo echó a la calle, sí, lo echó a la calle No, no tiene mares Lo echó a la calle No, no tiene mares Este niño chiquito no tiene cuna No tiene cuna, sí, no tiene cuna No, no tiene cuna No, no tiene mares Su padre es carpintero y le hará una No, no tiene mares No, no tiene mares No, no tiene mares No, no tiene mares No, no tiene mares